En el Benetian, en Canyon Ranch, dándome... Manicure. Espero que quieras una sesión de rasguños hoy. ¿Y con quién hablas? ¿Qué? ¿Conmigo o con el sujeto al lado de ti? ¿Ves ese pequeño domo arriba? Salúdame. Estoy en el cuarto de vigilancia viéndote mentir. Y ni siquiera tuve que llamar al programa, infieles. ¿Crees que sabes de lo que hablas? Ni te molestes en ir a casa esta noche. Yo te aviso en qué bodega estarán tus cosas. ¿En verdad quieres que te explique? ¿En verdad? Ya veo lo que pasa. No puedes ver ni una maldita cosa. Es un edecán que me ayuda a planear tu bonita fiesta de cumpleaños. Espero que la disfrutes sin mí.